hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos este es el evento monster tracks que son vehículos de 4000 kilos y 1500 cv que llegan a madrid y bueno para los próximos días 2 y 3 de enero los monster tracks que esto no tiene nada que ver con monster chance y no son de hot wheels van a debutar en madrid esos mismos días y bueno y espero que este evento también llegue acá chile en algún momento porque no solamente podría estar en españa también podría estar también acá en chile bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno no es la primera vez que llegan a la capital española pero esta vez existen novedades y bueno son los hot wheels monster tracks que debutan en un en un evento llamado live glow party en el we think center en pleno centro de la ciudad de la capital de españa o sea madrid y bueno los vehículos tienen incluso tienen incluso sus propios nombres mega rex tiger shark demo derby bonchaker bigfoot y gans gangster y bueno este año como novedad también destaca el hot wheels five alar que está inspirado en un carro de bomberos y un dragón transformable articon que escupe fuego y escarche y bueno también existen lugares para la motocicleta con acrobacia de tipo freestyle y bueno los maestros de ceremonia nuevamente serán david moreno y anna francisco que transmitieron todo el show y bueno dos horas y media antes de cada sesión existirá una zona llamada crash zone que permite el acceso a la pista de de carrera para ver a para ver a los protagonistas del espectáculo más ser más cercano los hot wheels monster tracks y bueno también es probable conocer a los pilotos y conseguir autógrafos y bueno antes del inicio del espectáculo tendrá lugar el legends factor backstage tour un recorrido entre bastidores donde ver de cerca los hot wheels monster track poco minuto antes del inicio del espectáculo y bueno los presentadores hacen guías los upgrade bib poseen además un pack de merchandising exclusivo y acceso a la crash zone y bueno ambas actividades poseen foro delimitado y bueno a la entrada la la entrada puede adquirirse a través de live nation.es ticketmaster.es y el corte inglés y bueno en ambas fechas para los próximos días 3 y 4 de enero existirán habrán disponibles sesiones de mañana y tarde de de 11 y media a 18 a 11 y media 11 y media y 18 y media horas obviamente chile y precios especiales para los que son menores de 12 años y bueno el show también podrá verse en el recinto martín carpena de málaga para los próximos días 19 no 9 y 10 de marzo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao